Después ya ese mismo viernes, también ya en horas de la tarde, a media tarde, se registró un siniestro vial en la calle Roca y el Ordi, donde fue protagonista un patrullero nuestro del Comando Radioeléctrico, en ocasión de que circulaba en ese lugar por esas inmediaciones, después de haber sido convocado por el titular de la firma Western Union, la casa de cobranza que se encuentra en calle Tucumán, Unida del Trabajo. Esa persona solicitó presencia policial porque había detectado aparentemente a dos masculinos que merodeaban en ese sector en actitud sospechosa. Acudió personal policial, uno de ellos nuestro patrullero, que en ocasiones que circulaban esas intersecciones, por una intempestiva maniobra de un conductor de una camioneta, debió esquivarlo y subió al bulevar de la Plaza San Martín y golpeó con una de las luminarias que se encuentran en el suelo y se produjo la caída del patrullero. Este recibió o sufrió, más bien dicho, algunas lesiones menores, se labraron actas de rigor en el lugar y en esa circunstancia no fue identificado el conductor del vehículo.